A él le fluía la música, a él le gustaba quedarse 20 horas, no era que decía la pucha no le encuentro la vuelta a este tema o a este sonido, él seguía y seguía hasta que encontraba lo que él quería, pero eso no le daba trabajo, sí las letras, las letras eran una tortura y yo entiendo que es muy difícil escribir letras de rock, yo mismo a pedido de músicos amigo, no he podido escribirlas bien, ¿era el punto débil de Gustavo las letras? Débil claramente no porque el resultado era fantástico, pero a él le costaba hacerlas. Para mí Gustavo no tenía puntos débiles en el armado de la música de lo artístico.